¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 claro. Mucho amor. ¿Dónde está Rojas? ¿Quién te quiere, hombre? 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 ¿Quién? ¿Quién teبدó, hombre? ¿Quién te quiere, hombre? ¡Tara la cara, hombre? ¿Quién te quiere, hombre? ¿Quién te quiere, hombre? Control, aquí Delta Tenemos una Berserker muy cerca Necesitamos consejo Que nadie dispare Delta Las armas normales no funcionan ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala fuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Afirmativo, Delta fuera Muy bien, chicos, escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom, andando